Igual que el peor ciclón que arrastra todo y lo destruye Dejando atrás desgracia cuando huye Así dejaste tú mi pobre corazón Tú fuiste el peor ciclón, el peor desastre de mi vida Pegaste, diste fuerte haciendo daño sin medida Tu amor fue ese ciclón que en la amargura me dejó Pero voy a seguir, voy a volver a intentar levantar, reparar y arreglar ese daño Los pedazos tirados del suelo yo misma los junto y los arrebo Y verás con el tiempo de nuevo del suelo yo sola me voy a levantar Pero voy a seguir Sé que voy a lograr ser feliz, caminar y encontrar un cariño Tu recuerdo maldito lo junto del piso y lo quemo y lo tiro Y verás que de nuevo muy pronto sonriendo me vas a encontrar Y como dijo tu santa madre No hay nada peor que una mujer decidida Así que desde hoy yo seré tu peor desastre Pero voy a seguir, voy a volver a intentar levantar, reparar y arreglar ese daño Los pedazos tirados del suelo yo misma los junto y los arrebo Y verás con el tiempo de nuevo del suelo yo sola me voy a levantar Pero voy a seguir Sé que voy a lograr ser feliz, caminar y encontrar un cariño Tu recuerdo maldito lo junto del piso y lo quemo y lo tiro Y verás que de nuevo muy pronto sonriendo me vas a encontrar Música 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 Música